Regresando a las andadas, otra vez más, haciendo travesuras por aquí, por los calles de Tijuana, ¿no? Fue malo porque no estuvo bien. Fue malo porque no estuvo bien. Exactamente. Exactamente. Bueno, ya, pues explícanos qué es lo que vamos a hacer aquí, el día de hoy. Vamos a hacer unas bromas de las que le hicieron a todos ustedes en la escuela. Esa de que vas caminando y como que te asustas atrás y que... Y que así, y que ahorita van a derrubar, ¿qué explicamos? Sí, sí. Entonces, esto es lo que les tenemos preparado, señores. Tú y yo. Miren, ya sabía que... Aguas, 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 aguas. Bueno, ya estamos empezando, pero vamos dando calmaón. Mérale, vamos, 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 aguas. Aguas, 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 aguas. Aguas, 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 aguas. Aguas, aguas, aguas. Está mala. Ándele. Aguas, 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 aguas. ¡Las en la oreja, Pablo! Pobre... Pero está asustado, güey. ¡Pobre, blabre! Aguas, 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 aguas. Aguas, 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 aguas. ¡Bum, bum, guay, bum! Aguas, 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 aguas. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Tenía que decirlo. Aguas, aguas, aguas. Aguas, aguas, aguas. Aguas, 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 aguas. ¡Vamos! ¡Sac Efron! ¡Ven! ¡Sac Efron! ¡Sac Efron! ¡Sac Efron! ¡Sac Efron! Aguas, 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 aguas. No, es broma, es broma. ¡Ja, ja, ja, ja! Cuéntanos, Drake Bell. Bueno, Drake Bell. ¿Qué pedo con Josh, güey? ¿Qué pedo con Josh? Ya se murió, güey. No, por ahí hay rumores de que no se ha muerto, güey. Por ahí hay rumores de que no se ha muerto. ¡Ja, ja, ja! No sé, güey. Oye, ¿qué pedo con tu gira para México? Ahí está bien, güey. Aaaaaaa. ¿Ves a hacer una preguntita? ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¿Vos a hacer una preguntita? ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Vamos, aguas, aguas, aguas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Es una gorra, más una gorra. ¡Sac! Oye, ¿ahí después un autógrafo, no? Este... ¡Aguas, me, 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 me... ¡Aguas, me, 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 me! ... ... vamos 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 oh! oww! es! todo broma served YouTube es una broma, es una broma, no hay nada, no hay nada atrás, ¿no? Bu, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvieron? ¿Qué les pareció? ¿Muy bien? ¿Más o menos? Bromas de la escuela, de la Risa por Cajiones. Pásale, pásale, pásale. Qué bueno, porque la habíamos echado a perder. La dios, adiós. ¿Aca, acá, acá? Ahora, vamos a un corte comercial y regresamos con esto que es La Cuadra. ¡Amenos! Nos vemos.